Le debo comentar que el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, hizo un llamado a la reflexión en torno, desde luego, a esto que está sucediendo y que puede suceder. Vamos, la llamada es a los integrantes de la Alianza Mexicana de la Organización de Transportistas, la AMOTAC. ¿Qué puede suceder? Pues están amenazando con bloquear carreteras el próximo 22 de marzo. El gobernador instruyó a la Secretaría de Movilidad y Transporte, así como de Seguridad Pública, para saber si hay reclamos de posibles extorsiones de la policía estatal, algo de lo que se quejan. De ser así, se comprometió a corregir esta situación de inmediato, pero dijo que si tienen problemas fiscales, pues existen vías legales para encontrar una solución y con ello les hace un llamado también a evitar el cierre de carreteras para no afectar a los poblanos. Que no bloqueen carreteras. Los llamo a la reflexión a que no bloqueen carreteras. No vamos nosotros a mantenernos indiferentes ante hechos de esa naturaleza. No, 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 no. Actuemos todos en respeto a la ley. No. Si tienen una inconformidad, reclámenla. Gracias. 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 Gracias.